Fue la noche de Santiago y casi por compromiso Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos En la última esquina toqué su pecho dormido Y se me abrieron de pronto como ramos de asiento El almidón de su enagua me sonaba en el oído Como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos Sin luz de plata en su copa los árboles han crecido Y un horizonte de perro ladra muy lejos del río Y que yo me la llevo al río Creyendo que era mozuela pero tenía amarillo Y que yo me la llevo al río Creyendo que era mozuela pero tenía amarillo Pasada la zarzamora, los juncos y los espinos Bajo su mata de pelo y su noyón sobre el limo Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido Yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños Ni dardos ni caracolados, tienen el cuti tan fino Ni los cristales con luna, relumbran con ese brillo Sus mulos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad lleno de lumbre, la mitad lleno de frío Y que yo me la llevo al río Creyendo que era mozuela pero tenía amarillo Y que yo me la llevo al río Creyendo que era mozuela pero tenía amarillo Y yo que me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía amarillo Creyendo que era era mozuela Creyendo que era hero